No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidarte, no lo así Échame la culpa, solamente te falta un beso Es ese que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Es ese que siempre te prometí Échame la culpa